¡Darío Reyes! ¡Darío Reyes! ¡Fierre representante! ¡El rinconcito más humilde del Perú! ¡Miracosta! ¡Chota, Cajamarca! ¡Ahora en todo el Perú! ¡Gracias! ¡Aranburú Producciones! ¡Y los Super Guaynos del Perú! ¡Linda Cajamarquina! ¡Qué bonita peña! ¡Linda Cajamarquina! ¡Qué preciosa peña! ¡Con estos dos ojitos! ¡Son fáciles como el cielo! ¡Miracosta, Cajamarquina! ¡Miracosta, Cajamarquina! ¡Esta canción! ¡Este amor puro, sincero y verdadero! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, Cajamarquina! ¡Escucha, Cajamarquina! ¡Escucha, Cajamarquina! ¡Escucha, Cajamarquina! ¡Nunca, Cajamarquina! ¡Escucha, Cajamarquina! ¡Escucha, Cajamarquina! ¡Escucha, Cajamarquina! ¡Escucha, Cajamarquina! Estudios en Rolando Pariona Para que lo sienta nuestra patria Norte, centro, sur, costa, tierra, selva Así, con Darío Reyes Bailando, bailando, bailando Gozando, 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 gozando Esa vueltecita, vueltecita Una bombidita, otra bombidita Cinturita, cadera y capaquita Para aquí, para allá Muévete, muévete, muévete ¡Sí, sí, sí! ¡Es así como no!